Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo leer los mensajes de Instagram sin dejar el visto. Bueno, antes que nada, ¿qué es esto del visto? Pues el visto es, digamos, un chivato que nos indica en los chats de Instagram cuando la otra persona ha leído nuestro mensaje. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un móvil que está conectado a otra cuenta de Instagram y vamos a hacer la prueba. Voy a poner aquí hola, le doy a enviar y aquí me aparece que me ha enviado estos mensajes. Hola, jajaja, hola, ¿vale? Y bueno, aquí nos aparece que tengo un puntito azul. Eso quiere decir que tengo estos tres mensajes pendientes y aquí no aparece nada de visto. O sea, para la otra persona yo aún no he leído estos mensajes. En el momento que entremos en el chat y visualicemos los mensajes, aquí aparecerá a continuación ahora el visto. ¿Veis? A veces tarda un poquito más, pero ya parece como que he leído los mensajes. Bueno, pues existe una aplicación que nos permite evitar este visto. ¿Cómo se hace? Bueno, pues os lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Play Store y descargarnos esta aplicación que se llama UnSIM Vistos por Última Vez. La aplicación pesa 9,7 MB y se instala en un momento. Bueno, una vez que esté instalada, la abrimos y tendremos que aceptar una serie de términos. Le vamos dando aquí a Siguiente. Le damos nuevamente a Siguiente. Le damos a Siguiente. Y bueno, aquí tendremos que ir activando las aplicaciones en las cuales queremos ver los mensajes, pero sin dejar el visto. Como veis, eso podemos agregar Viver, Line, etc. Pero bueno, esto es si lo usa. Por defecto están activados esos Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram, Instagram. Vale, hasta aquí todo muy bien. Le damos a Siguiente entonces. Entonces, ahora pone una última cosa. Tenemos que darle a UnSIM el acceso a las notificaciones. Dar autorización. Le damos a Autorización y aquí en Acceso a las Notificaciones tenemos que activar la pestañita de UnSIM. La activamos y dice ¿Permitir que UnSIM acceda a nuestras notificaciones? Sí, vamos a permitir. Y vale, ya por último, debes de saber que tienes que tener esta aplicación en segundo plano para recibir las notificaciones de Instagram y contestarlas a través de esta aplicación y no dejar el visto. Vale, bueno, ya tenemos aquí lo que sería esta ventana en la cual podemos ir según las aplicaciones contestando los mensajes privados aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Si alguien nos deja un mensaje, por ejemplo, hola de nuevo, ¿vale? Nos llegará eso de que esta persona me ha mandado un mensaje. Como veis, aquí no aparece ninguna clase de visto, pero ya en el apartado de Instagram de la aplicación UnSIM ya me aparece como que me han escrito. Vale, entonces entramos desde aquí, ¿vale? Y desde aquí, bueno, esto es publicidad un poco intrusiva y todo eso. Y desde aquí podemos ver exactamente cuál es el mensaje. Y como podéis ver, no aparece ningún visto. Si esta persona se impacienta, pues nos va a llegar aquí el mensaje, este es de Instagram oficial, pero eso, nos llega aquí el mensaje y lo estamos leyendo. Y como podéis ver, no dejamos el visto. En el momento que lo queramos contestar, pues eso, le damos a responder por Instagram y nos va a decir que eso, que en el momento de responder y vayamos a Instagram, el otro usuario va a saber que lo hemos visto. No pasa nada, ya es decisión nuestra si lo queremos contestarnos o no, pero estamos aquí para saber cómo leer los mensajes de Instagram sin dejar el visto. Y ya está, ya le contestaríamos cuando nos diera la gana. ¿Veis? En el momento que hemos entrado en el Instagram oficial ya aparece aquí el visto. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!